¿Qué tal? Estamos aquí para hacer un video de funcionamiento de esta cámara Kodak 35. Es una cámara que se fabricó, si no me equivoco, entre 1947 y el 49. O sea, estamos hablando de que ya tiene 70 años como mínimo, o un poquito más. Y bueno, esta cámara es una cámara que es totalmente mecánica. Esta cámara trae aquí un teleenfoque con una célula de, creo que es Selenio, me parece. Pero bueno, es este, si se fijan, no trae la tradicional palanquita para hacer el ajuste del movimiento de los fotogramas. A esta viene un poco diferente, ahorita les voy a explicar, pero está funcional. Está un poco sucia de adentro, hay que darle algún mantenimiento, pero la parte funcional lo está. Bueno, primero les voy a mostrar, en esta parte se seleccionan las aperturas del diafragma. En esta parte se seleccionan las velocidades de disparo, tiene desde 200 milisegundos hasta bulbo. Y el disparo se piensa que es este, pero en realidad es esta palanquita que tenemos aquí. A ver si se ve, es esta. Ok, ahorita no hace el disparo porque hay que primero hacer el recorrido del fotograma. Es una especie de cargarla y luego ya podemos hacer el disparo. Cuando se carga, se aparece aquí una lengüetita en rojo que nos indica que ya está lista para hacer el disparo. Este es un producto que fue hecho en Estados Unidos todavía, no es un producto chino. Y esta ruedita que tenemos aquí es el enfoque. Con esta podemos enfocar. Bien, entonces les voy a explicar. Vamos a abrir la parte donde iría el rollo. Vean, está en muy buenas condiciones para tener esa edad. Incluso podemos ponerle un rollo de 35 milímetros. Ok, bueno, les comento. Aquí en teoría se carga lo que es el rollo y se recorre hacia acá pasando por estos piñones. Y se censarta aquí el rollo. Como no tengo rollo en este momento, yo voy a simular que estamos dando vueltas, girando esta parte, que es la parte del rollo, para que haga la carga del fotograma. Entonces vamos a girar estos piñoncitos que tenemos aquí. Ok, los giramos. Hasta que escuchamos un clack o un clic. Una vez que ya escuchamos el clack. Más bien hay que... Ahí está. No. Creo que... Ok, ya. El giro es hacia allá. Si se fijan, empiezo a girar. Y ahí se escuchó el clack. ¿Cómo podemos saber que ya está cargada? Porque la banderita roja, a ver si se nota. Es una pequeña línea roja. Que nos indica que ya está lista para disparar. Déjenme ver si de esta manera acercando... Ahí está, miren. Ahí está el rojo. Eso quiere decir que ya estamos listos para disparar. Elegimos esta apertura. Esta apertura del diafragma. Y esta velocidad que es 200. Entonces vamos a hacer el disparo. Voy a poner así para que se note... Que se va a abrir el diafragma. Ok. Una, dos... A ver que le enfoque bien. Ahí está. Una, dos, tres. Ok. Fue rápido. Vamos a hacer otro disparo. Pero ahora, en vez de que sea a 200 la velocidad, la vamos a poner con bulbo. Para que alcancemos a ver que se queda abierta. Se fijan, ahí voy recorriendo la marquita y la voy a dejar aquí, en la B. De bulbo. Ok. Volvemos a... Volvemos a... Ah, ok. Cada que se hace un disparo, se aprieta este como embrague. Para liberar el... El mecanismo. Y... Volver a cargar. Ahí está. Ya se escuchó. Confirmamos que está la marquita en rojo. A ver si se nota otra vez, para que se vea. Ahí está. Esa marquita nos dice que estamos cargados. Y como ahora está en velocidad, en bulbo, se va a quedar abierta mientras yo tenga el... El dedo en el obturador. Ok. Una, dos, tres. Ahí está. Abierta, abierta. Hasta que yo quite el dedo. Ahí está. Ok. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar la apertura del diafragma para que se note. Vamos a abrir... Vámonos hasta 16. Ok. Volvemos a apretar el embragueito este que les mencioné. Ahí está. Ya se escuchó el clack. Y vamos a hacer el disparo en bulbo y con una apertura diferente. Una, dos, tres. Ok. Si se fijan, ya cambió la apertura. Y se quedó abierta mientras yo hacía la parte del bulbo. Y bueno, pues, como les mencioné al principio, tiene estas aperturas, tiene estas velocidades, el enfoque, la... Espejito del telemetro, el telemetro, el visor, y bueno, como les mencioné, es una cámara que ya tiene bastantes años, pero está en muy buenas condiciones. Se conservó muy bien. Es funcional. Lo único detalle que tiene es que hay que darle un mantenimiento para que le quiten el polvo, porque ahí tiene polvo aquí dentro, en la parte del lente. Y aquí también en la parte del visor. No se lo he querido hacer yo, porque bueno, este es un trabajo que solo personas que se dediquen a esto y que conozcan estas cámaras lo hacen de manera correcta. Pero la funcionalidad, sí me interesaba mostrárselas, para que vean que está completamente funcional. Hace todo lo que debería ser. Y bueno, ya nada más es un tema de una ligera limpieza. La cámara trae un estuche, ya un poco gastado, como se fijan, de baquelita. Incluso ya le hace falta la parte de arriba. Pero bueno, se los incluyo como regalo. Nada más como, si ustedes lo quieren reparar, lo pueden reparar para que les siga sirviendo como estuche. Si no, pues simplemente lo desechan. ¿Ok? Y bueno, pues básicamente es todo. La condición es muy buena para tener más de 70 años. Es algo pesadita, pero bueno, esas son las cámaras buenas de su época. Y bueno, se ve a todo. Gracias. 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 Gracias.